que pasa bicharracos y de italia a rio jarabesa euskadi este de rabel madre mía zugasti de largo ha llegado el invierno de golpe ayer lluvias torrenciales y hoy viento huracanado eso sí sitio guapo viñedos tope de gama minuto huracan pega lo dicho estamos en la guardia orbea grave el rio jarabesa mañana marcha que no carrera nájera lo deja claro esto es una marcha para disfrutar zubasti yo estas marchas ya me las conozco ya hay tramos sonometrados gente buena parrilla y salida etcétera así que mañana no sé cómo iremos porque en italia veneto campeonato del mundo de gravel dimos la temporada por fin y quitada no he parado de rodar una semana en lepe y aquí seguimos moviendo la gamba saltarines me encuentro bien he levantado el pie no he hecho entrenamientos de calidad pero este año la idea es no parar y seguir pedaleando y aquí estoy con la terra cadena impoluta y bidones tope de gama ojo mirad la bici perfecta cadena impoluta pam y pegajosa el lubricante y bonzo gasti cadena impoluta siempre aquí abajo y novedad top con esto estoy súper contento mirad somos gallos gracias carretas o gran trabajo de diseño estuvimos ahí batallando que hacer un gallo así no es fácil y gracias y sostar por la confianza y hacer por primera vez el bidón del gallo y el que quiera adquirirlo web de soltar y aparte es barato cuatro pavos el bidón menos es más tú gasto y piensa en todos ciclismo para todos viva el deporte hoy me da pereza grabar pero he dicho sal a estirar y enseña un poco la zona cámara en mano que mañana voy a meter cámara el manillar que según como vamos rápido a poder ni hablar pero estoy de bajón llevo dos días comiendo solamente cereales con proteína y un tetra brick de leche que cristina me consiguió ayer de madrugada algunos dándole al vino tinto y yo feliz con leche semi desnatada pues tirar dos horitas a conocer el terreno que no pilló la tierra desde italia veneto subcampeones del mundo de gravel ya son dos medallas en los mundiales de mountain bike y dos medallas en los y ahora casi nada y para para sin trampa ni cartón somos ciclistas Y eso sí, Najera detallista a tope, eh Zubasti duerme a menos de 500 metros de la salida Primer kilómetro de la prueba Son 100 kilómetros aproximadamente Todavía no he mirado el libro de ruta Pero hay dos opciones, hacer la corta 50 O la larga 100 Dicen que no es competitiva Pero delante me han dicho que hay callos serios Así que yo, si sigo comiendo cereales con agua Estoy eliminado Pero si encuentro algún sitio para cenar bien Igual salgo hasta rápido Kilómetro 1 Las cosas bien hechas, Najera Y ya estamos pisando tierra, eh Ayer llovió muchísimo Pero con el viento que hace Aunque no haga calor Ha secado, eh Ha drenado bien el terreno Está perfecto ¡Vamos! La gente aquí vive bien, eh Todo el rato entre viñedos ¡Qué tranquilidad! Y grave el guapo, eh Tramitos de asfalto, gravilla, tierra Y ni un metro llano, eso sí Otro repecho Y por lo que veo Además de vino tinto Aquí también había mosto, ¿no? Pero parece que el mosto de Rioja A la vez ha sido al palco Pues yo soy más de mosto y de uva Que de alcohol, eh Zubasti, alergia al alcohol Madre mía Entre eso y el pico cerrado Poco negocio con Zubasti ¡Vamos, gallo! ¡Hasta luego! Esto de salir por salir Está bien Pero echo en falta La adrenalina Los nervios En el fondo somos racing Eso sí, mañana tranquilito, eh Que ya sé lo que pasa al boco en Madrid Que salgo en ayunas y a toda leche Madre mía Carreras encubiertas Si es que somos unos picaos Pero picaos de verdad Y la sensación de ir aquí rápido Es apoteósico Aquí con una mountain bike te aburres Yo con el gravel despacio me aburro Pero en competición O soltando patas Pensando en una carrera Nos volvemos locos Y ya no hablo de ganar Ni nada, eh Hablo de superarse De ir rápido De mejorar Pero yo no entiendo el gravel Sin ir rápido Y mañana la salida A las 10 de la mañana Así que hay salida Entonces hay llegada O no, Najera Salida y llegada Somos racing Y supongo que Najera y ese tipo El bien controlado Pero voy a tener que avisar Porque el vendaval Se está llevando las flechas Najera, capo Dime Escúchame Hay un vendaval de locos Y están moviendo las flechas, eh Ya, ya, ya lo sé Llevamos tres días Poniéndolas otra vez Vale, vale Te digo porque estoy en un cruce aquí Que hay rosa y amarillo Justo en un cruce Y la amarilla Marca al otro lado Y es una locura, eh Yo te aviso Para que lo sepas Ya lo tengo controlado Vale, vale Perfecto Más que nada como información Bueno, capo Escúchame Llevo dos días Comiendo cereales con agua, tío Espero andar, eh Ah, buen día Venir a Rioja a la Besa Para comer cereales con agua Hay que ser balanza abajo No, capo Tienes cojones Eres un calamidad Escúchame Yo ahora acabo Y voy a visitarte, ¿vale? Venga Un abrazo Vale Guapísimo, guapísimo Soriona, capo Venga Nájera ídolo Junta 8000 bicharracos y bicharracas En Bonegros Y aquí Más de mil Con las inscripciones acabadas, eh Ojo Al dato Nájera Visionario de siempre Y es la segunda edición, eh De Rioja a la Besa Así que Cuidado Tengo que ir rápido O despacio Porque estoy diciendo Que me gusta el gravel racing Pero con cereales Me voy Al palco total Es verdad Es que tengo un problema Es que estoy bien Estoy contento Pero la adrenalina de Italia Falta la adrenalina de Italia El perseguir El dolor de pata La chispita El descanso La tensión en la habitación Monólogos con la almohada Eso las marchas no te lo dan Y luego la morena en Lepe Con la morena sí que me hubiera pasado bien Porque aquí vendría a disfrutar Perfecto Esto sí es gravel Y ella ahí con sus batallitas Con sus medias y tal También se motiva Y la morena también se pica, eh O sea, es ciclista de ocio Pero todos nos picamos Seguimos Y ojo, ojo Ojo, que esto me suena, eh Ardoaren eta rañaren y bilvidia Ruta del vino y del pescado Zugastada guapa De hollón a vermeo En dos días Lo pasé mal ahí, eh, amor Ahí lo pasé mal, eh Videazo con Nikitus Monte hoy de regalo Y por aquí pasé yo Es que me acuerdo que paré aquí Hablando con el vinicultor ¿Se dice vinicultor o no? Ardoaren eta rañaren y bilvidia La ruta del vino y el pescado Con el power de Nikitus ahí, eh Reality al palco Dronazo Nikitus ¿Vuelas dron o qué? ¡Gracias! Y ahora sí, vamos a ver el asentamiento romano que ha montado aquí en Ajera. Aquí estamos con los químicos de la carrera. ¡Viva el cloro! Aquí los únicos que curran. Voy a Yoko. Hay ambiente, ¿no? Pero muy bien, ¿no? ¿Qué pasa, bicharraca? ¿Qué pasa? Podemos hacer unas fotos contigo. Claro, faltaría más. No ha venido, no ha venido. Nos ha dejado tirados. Morena, que la gente te echa de menos, ¿lo ves o no? Morena, que te queremos ver. Vamos, Morena. Capo, si ves un guaperas. ¿Dos vinos has tomado? Dos, tres, tres. Bodega Luis Cañas. Nos han tratado espectacular. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues bien, con Beatriz. Mira, mira, Beatriz. ¡Ey! ¡Bicharraca! Bodega Luis Cañas. ¿Habéis tomado vino? Hemos tomado vinos. Tres incluso, diría yo. Con un poquito de jamón. Y vosotros también habéis tomado vino. Ahora vamos. Ahora vais a tomar vino todos. El tonto del barrio soy yo. Yo llevo dos días en la guardia y ¿sabéis lo que he bebido? Isotónico. Venga. Te lo prometo. Te lo prometo. Y he comido solamente cereales con leche mezclada con agua. Aquí este con un hombre de Shimano. Hicimos migas ahí en Madrid, ¿eh? Hicimos migas. Iba rápido ahí, iba saltarín, ¿eh? Quedé por delante de ti, sí. Cabrón, ¿ya me estás vacilando? Sí, sí. Escúchame. Pero es que fuiste de bolo, ya te lo he dicho antes, ¿eh? Tú que eres músico como yo, fuiste un poquito de bolo. Así que mañana quiero que... un poquito de gas, ¿eh? O sea, mañana racing. Mañana racing. Cajón uno y a tope. Cajón dos yo. Pero yo te cojo. Nada más ahí. Vale, yo te espero y a ruedas. Me esperas y a ruedas. Vale, pues vamos juntos mañana. Hecho. Estamos aquí con la gente de Iru, tío. Y yo ahí. Zugasti de outlet, tío. Zugasti está de rebajas. Cortavientos guapos, ¿eh? Estáis haciendo el verano aquí, ¿eh? Ha venido el otoño de golpe. ¡Vamos! Menudo día llevamos. Casi las 10 de la noche y comprando víveres para no morir de frío y rendir mañana en el único súper que está abierto. Madre mía. Gracias, capo. Sin trampa ni cartón. Día largo. Mañana darle. Escogaza, ¿eh? Escogaza. ¿A tope o no? Eso es lo mejor. Ya lo sabes. ¿Te has sacado el carnellado o no? Bueno. Nos han sacado el tema que faltaba para rematar el día de hoy. La morena y Zugasti teórica hecha. Llevamos dos meses modo nómadas. Y después de Orbea Gravel, Río Jalavesa, toca escogaza, tío. Me pongo en las prácticas ya, capo. ¿De dónde me llevas? No, no. Tú me digas. ¿Dónde está la casa? Hostia. Lo que me faltaba. No sé dónde estoy. Yo creo que tira para adelante, tira para adelante. Me suena esto. Hostia, no sé dónde estoy, loco. Me suena así. Tira, tira para adelante. Esto es reality. Suerte que el gravel no es competición, porque Zugasti es racing, pero creo que mañana va a ser excursión, ¿eh? Porque menudo día, menudo día, 10 de la noche y todavía con el culote de Peter Pan metido. Carnetazo ya y mañana, carrerón. Hay que ir rápido o lento mañana. Rápido, siempre. No hay excusa, capo. ¿Excusa? No he encontrado ni la casa. Esto se acaba ya. ¿Dónde hay? ¿Dónde cojones voy? Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Voy a poner el GPS que no sé ni dónde duermo hoy. Mañana será otro día. ¡Vamos arriba, bicharracos! Y lo jodió que es verdad, que no sabemos dónde vamos. No sé. Para, para. GPS guapo. Yo estoy todo guapo. Y este viene detrás, Fernando. Con tu bico. Agroturismo guapo, Rioja la Besa. Pam. Am. 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 Gracias.